Bueno, Manijarte es un espacio artístico que fue construido con los chicos, las chicas que fueron participando durante el año de diferentes espacios, tanto en Santa Clara como en San Martín, donde, bueno, nada, se reunieron diversos estilos artísticos, grafitis, murales, música, sobre todo trabajando fuertemente el hip hop y eso no se encuentra de alguna manera mostrando comunitariamente un modo de expresar sentires y, bueno, lo que tiene que ver con el respeto, con la diversidad, con el arte como posibilidad de transformar escenas y también poder hacer crecer lo que entendemos como proceso colectivo, grupal. Manijarte es el modo de comunicarnos entre nuestros saberes, nuestros sentires y con la comunidad. Para mí, Manijarte es un lugar donde se puede encontrar diferentes estilos artísticos de la calle, ponele, ya sea malabares, grafitos, grafiti, breakdance, rap, freestyle y, bueno, qué sé yo, la onda de unificar. Empecé de chiquito a dibujar y, bueno, me resultó muy llamativo lo que es el grafiti. Y, bueno, de a poco empecé a practicar dibujando, bociteando y, por suerte, ahora estoy empezando a aprender, ¿viste?, a través del mural, de la pintura y, bueno, expresarme por medio de este lenguaje artístico, ¿no?, y con el tema de los malabares, también. Es algo que aprendí hace poco y que, dentro de todo, me hace sentir bien conmigo mismo, ¿viste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!